sociedad de la alegría comenzó como un sueño un sueño que logramos hacerlo realidad para mi papá era parte muy importante era un legado que él quería pues perdurar en el tiempo en sociedad de la alegría somos un programa creado bajo la visión del espíritu salesiano y de la mano del sistema preventivo de don bosco para brindar al joven una alternativa un espacio y componentes donde puedan desarrollarse integralmente el san juan bosco fue un gran santo que que ayudó mucho a los jóvenes y salió ese día de la oración y hablé con mi hermana empezamos a platicar los dos de qué podíamos hacer con la idea de san juan bosco de jóvenes empecé a leer un libro y en el libro de san juan bosco habían cosas que me impresionaban y me encantaron 1 él hablaba que que uno debe de corregir a los jóvenes con amor 2 que uno debe de amar al joven no sólo decírselo sino el joven debe de sentirse amado que lo más importante de todo era salvar el alma del joven entonces cuando hablábamos con mi hermana yo le decía que con un alma que salváramos en este programa y no teníamos que sentir ya satisfechos han sido diez años de mucho aprendizaje mi nombre es rafael tintigo soy el coordinador general de social alegría que realmente don bosco nos ha bendecido con este trabajo han sido diez años también llenos de mucho amor de mucho aprendizaje con los jóvenes hola soy kenia martínez quiero agradecer al programa sociedad de la alegría porque gracias a este programa pude culminar mis estudios en bachillerato general ingresar a través de una beca que me otorgó el programa en la universidad tecnológica del salvador fueron los mejores años de mi vida y actualmente gracias a este programa soy licenciada en licenciatura en ciencias jurídicas acá ofrecemos a los padres de familia la seguridad y confianza de que sus hijos e hijas están en un lugar seguro trabajando en el desarrollo de valores y conocimientos importantes en su crecimiento humano y profesional mi nombre es luz alonso estudiante la carrera de licenciatura en comunicaciones de la universidad salvadoreña alberto más ferrer actualmente curso mi tercer año de mi carrera gracias a la oportunidad de programa sociedad la alegría desarrollamos la autogestión y formación de líderes juveniles convirtiendo al joven en una persona proactiva mi nombre es gabriel hernández soy ingeniero industrial y gracias al programa de sociedad la alegría tuve una oportunidad para estudiar una carrera universitaria en la universidad centroamericana jose simeón cañas agradezco de todo corazón todos los conocimientos y también esa educación que recibí dentro del programa porque ayudó a mi persona a ser alguien de bien para la sociedad mi nombre es naomi rivera tengo ocho años y lo que más me gusta de sociedad de la alegría es que podemos compartir juntos gracias mi nombre es marco vidal joya escobar para mi sociedad la alegría ha significado una oportunidad en mi vida desde que comenzó yo estaba existiendo el programa me siento privilegiado ya que gracias a ello he salido a competir a distintos lugares del país y me quedo con el sentimiento de que puedo llegar a hacer muchas cosas más en mi vida mi nombre es daniela meléndez y para mi sociedad de la alegría representa un hogar más en el que aprendo nuevas cosas y me ha enseñado sobre valores y lo importante que es trabajar en equipo y saber me llevar con las demás personas mi nombre es alejandra morales inicié en el programa social alegría como voluntaria y posteriormente que me convertí en educadora de teatro como educadora de teatro he impartido las diferentes técnicas en las áreas de clown aéreos contorsionismo y las diferentes áreas en circo social hola soy heriberto vargas e imparto el diplomado en producción audiovisual y a través de estos 10 años nos hemos llevado de tanta satisfacción por todos nuestros alumnos que han logrado concretizar sus ideas y plasmarlas en vídeo y de parte de todos los alumnos que han participado a través de estos 10 años en los diplomados de producción audiovisual queremos felicitar a sociedad de la alegría mi nombre es alejandra garcía es un gusto poder estar aquí en sociedad de la alegría este es muy divertido ver a nuestros hijos tengo seis hijos y un montón de sobrinos que vienen a divertirse aquí a pasarlo muy bonito porque es es algo muy bonito para ellos porque lo aprenden alejandra cortés directora del programa sociedad de la alegría si me preguntaran qué significa sociedad de alegría para mí podría decir que ha sido un sueño hecho realidad poder haber visto crecer a estos jóvenes y llegar donde están ha sido un gracias a todo este equipazo que formamos parte del programa así que felicidades 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 felices 10 años y felicidades 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 felices 10 años felices 10 años de sociedad de la alegría y que vengan muchos más años felices 10 años felices 10 años y que vengan los bandas de la alegría bien i